Ahora hablamos de algo que seguro recuerdan. Es la mujer que ha hecho el simpa más famoso de España. Conduce, como ven, un coche de pastita, o sea, de alta gama. Y lleva puesto un abrigo que también le ha costado lo suyo, un abrigo de piel. Pero las apariencias engañan, amigos. No paga la gasolina, la muy sinvergüenza. Eso sí, se va en un coche que no lo podríamos pagar ni usted ni yo. No, no. Es el simpa, ¿no? Más famoso de España. Es el simpa y hay que tener poca vergüenza. Con eso he utilizado bien el término. Yo sería un sinvergüenza si me fuera sin pagar de un sitio, claro. No solo estos clientes, vamos a suavizar el término, olvidadizos. Pasan por las gasolineras, las terrazas veraniegas también son un auténtico quebradero de cabeza para los bares de Madrid. Se lo pueden imaginar, allí es más fácil despistarse. Pero atención, porque los infractores ahora podrían terminar en prisión. Ojito. Son muy amables, decimos que está tal sitio, que tal señora, como le va el trabajo y tal. Y luego llegas, que le debo tanto, abren la puerta y se van tranquilamente. El gremio del taxi, el de las gasolineras y las terrazas de los bares son los más afectados por el método del simpa. Hasta ahora estos pequeños actos delictivos que no superan a los 400 euros no suponían una responsabilidad para quien los realizaba. Sin embargo, ahora, si se reinciden estos delitos más de tres veces, podría haber graves consecuencias. Hasta seis años de cárcel. Acudimos a Legalitas.com, donde Nuria, abogada, nos enumera las causas y efectos de los simpas. Si nos vamos de un bar o de una gasolineras sin haber pagado absolutamente nada, nos pueden castigar con una pena de multa que variará de uno a tres meses. Si hemos sido condenados, tenemos tres procedimientos incoados por hechos parecidos. La mayoría de los taxistas han sido alguna vez objeto del método del simpa. Están burlando de tu trabajo. ¿De cuánto fue la carrera, más o menos? 15 euros o 16 euros. Se le está en una táctica como que se ponen enfermos, que van a devolver, dicen, pare, pare un momentito y salen corriendo. Lo tienen estudiado y trabajado ya. ¿Y qué tipo de gente? ¿Es joven, mayor? Sí, de unos 18, 20 años o por ahí. A veces ni corren, porque tú tienes el coche y en mitad la carretera lo puedes dejar solo. Y se van, se miran para atrás, se echan a reír y tú dices, vale, bonito, pues nada. Pues muchos que le digan, pues lo van a seguir haciendo. ¿Cómo se queda una cuando...? Una cara de tonta que no te imaginas. Pero los bares y sus terrazas son los lugares preferidos por los que pasan de pagar la dolorosa cuando llega. Carlos es camarero del bar Oliva y no dudo en correr detrás de unos individuos que dejaron a deber mucho dinero. Sobre todo ocurre aquí en las terrazas cuando hay mucha gente. Piden algo que sabe que uno tiene que caminar bastante para adentro y cuando pueden, cuando uno va para adentro, se van. ¿Alguna vez Carlos te ha dado por salir corriendo detrás de alguien? Salí corriendo y lo pillé, estaba en gran vía, lo agarré por el hombre y le dije, mira, el camarero simpático se acabó. Y era una cuenta grande, eran como 400 euros. No es precisamente alguien mal vestido, ni con pinta de chorizo. Puede ser muy mono, vestido de marca de arriba abajo, cualquiera puede ser. No, no sé qué es. Explícale a Sisi lo que es un simpa. Un simpa es irte sin pagar. No, no lo he hecho. ¿Has hecho un simpa? Sí. Tardó mucho el camarero en llegar y dijimos, pues nos vamos. ¿Y cuánto fue la cuenta que dejaste? 12 euros o algo así. Estás consumiendo algo, te están haciendo un servicio, tienes que pagarlo. ¿Reconoces que lo hiciste mal? Sí, sí. Totalmente. Este otro camarero también reconoce que le han toreado alguna caña. Estoy trabajando para algo, ¿no? No para que me tomen el pelo. ¿No has echado nunca a correr detrás de uno de ellos? No, no, no me merece la pena. No voy a gastar mis fuerzas para una caña. ¿Si dejaran a deber una comida de 200 euros? Sí, hombre, por supuesto. Por lo menos para poner la cara colorada. Y anunciarlo, claro. ¿Os habéis marcado un simpa? Sí. Le dijimos al camarero varias veces que nos cobrara. Por el exceso de gente no pudo. Cansados, pues me fui. Se me cañó la cara de vergüenza. O sea que lo hiciste y luego te dio mucho corte. Mucho. Puede haber hasta pena de cárcel. Uf, genial. Eso es un delito. El que consume tiene que pagar. Pero en las gasolineras también ocurre. El cliente llega, reposta y a la hora de pagar se mete en el coche y se va a la francesa sin pasar por caja. Las gasolineras tienen cámaras que te graban las matrículas del coche. Es muy difícil decir, oiga no, que yo pagué. Esos procedimientos sí suelen prosperar y sí se está condenando a la gente. A partir de ahora, piénsese mucho en hacer un simpa, porque la ley no lo considera ya un acto sin importancia.